Me encanta, este es Mika con Relax Me la echaba a la edad, también la he escuchado cuando era joven Bueno, en fin, pero nunca pasa de moda Me encanta que la música se siga quedando para siempre Me encanta porque fue como un revolucionario también en su momento Se escuchaba toda música de Mika Bueno, Leal, vamos a hablar ahora de lo que a mí me gusta De polémica Yo siempre te traje como talentos espectaculares De España, de Inglaterra, de otras partes del mundo Que vos quedabas como wow, no sé, asombradísimo Una cosa, una locura Bueno, llegamos a Argentina Y es como que a Tinelli no le funcionan las pantallas Como que está reciclando todo Como que, no sé, dicen por ahí que el estudio es muy chiquito, por ejemplo Y no entra todo el público que entraba cuando estaba en Canal 13, por ejemplo Bueno, cosas así, ¿no? Las paletas que volvieron, por ejemplo En fin Eso ya lo dejamos aparte Ahora, vamos a hablar de God Talent ¿Qué pasa con God Talent? Hay talentos que son increíbles, que son buenos Sí, que valen la pena verlos Que hay algunos que me han emocionado Pero yo he dicho, este, cuando comencé a hablarte de God Talent Que ya lo tenían como preseleccionados a los participantes que iban a llevar Algunos, no todos, ¿no? Hay algunos que sorprenden que yo nunca los vi Pero hay otros que ya son figuritas repetidas ¿Y a qué me refiero con figuritas repetidas? Te lo explico a continuación el siguiente informe de nuestros amigos de Bendita TV Mirá con atención En los anteriores, Marina Calabro había afirmado que el casting del nuevo God Talent Argentina Venía más flojito que diente de leche Y parece que tenía razón, Donia Ya que con el correr de los programas Fueron apareciendo mágicamente figuritas repetidas de otros certámenes Incluso muchos de nuestro querido Bendita God Talent Allí no, diría Mirta Allí no Luz, cámara, acción El 21 de agosto es el estreno de God Talent Las dos o tres personas que consulté Las tres coinciden en que el casting es flojardi Son personajes conocidos Es decir, gente que ya pasó por otros concursos ¿Está chequeado? Yo soy imitador de pájaros y voy a imitar los pájaros Yo soy cardinero en este momento ¿Ahora qué te dedicas, querido? Y me estoy dedicando Yo soy jardinero Qué lindo Y todos estos pájaros son mis compañeros Yo puedo creer Observa Bueno, vamos a empezar con nuestro sal Muchas gracias ¿Querés más? Después viene el caracolero Canta así Son personajes conocidos Es decir, gente que ya pasó por otros concursos Ponele voluntad a la c*** de tu madre Otra más, dale, manda más ¿Estás contento de estar acá? Sí, sí, un poquito ansioso Obviamente nervios Ya se larga la espera de que uno llega Pero nada, con ganas de demostrar lo que hago Tranquilo, tranquilo Leo Por si alguno no se acuerda, pasó esto Se presenta en vivo en esta semifinal En esta semifinal Carlos Iacono Yo soy Carlos Iacono Tengo 20 años Y dedico al freestyle de fútbol Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes Terrible b***a Recién pasó uno que estuvo en talento argentino en el 2009 Antes, un profesional de freestyle que fue a Qatar Busquen talentos nuevos, ladrones Porque el casting es lo jardi Ponele voluntad a la c*** de tu madre ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? Ya entró como un chayán, eh Stop, stop, stop Hola, muy buenas, bendita premium Soy Chayán, por si no se habían dado cuenta ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido allí en el calendario Buscándote, buscando como un mercenario Usted canta como los tíos Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Vamos Zuluco ¿Cómo te llamas? Muchas gracias Mi nombre es Juan Segui Ajá Mi nombre es Juan Segui Y ella es Mayra Fuera Ajá, ajá El artista que se consagra finalista directo de Talento Argentino Finalista directo de Talento Argentino es Juan Francisco Mayra, pareja de tango ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se van a la mierda? Por favor, bueno Hay muchos más todavía, ¿no? Hay muchos más, son todos casi Es un fraude, ¿no? El Joker, ese Joker que estaba por ahí también tremendo, ¿no? La verdad La chica que hacía las acrobacias con los pies que aventaba también el globo Ya estuvo participando de otros programas también La chica la que cantaba la gótica, que cantaba heavy metal Pasó por todos los programas también No, es tremendo, lean Yo no puedo creer, es un fraude Es un fraude, no puedo creer ¿Cuáles serán los artistas originales, digamos? No sé ¿Qué han pasado verdaderamente el casting? ¿Y qué han quedado, viste? Porque el resto ya se los vio en otros programas No sé si no tendremos tanto talento en Argentina Se van repitiendo las figuritas Pero yo creo que hay mucho talento Me parece que no se han tomado en serio la cosa esta de hacer el casting O el presupuesto era muy bajo también, ¿no? Porque yo creo que si hubiesen ido a cada provincia Como tendrían que haber ido Hubiesen encontrado talento muy bueno realmente Pero, como yo digo, también este Gok Dalen tiene que tener como esa cuestión bizarra, ¿viste? Esa cuestión de que hay alguien que va a hacer el ridículo, entre comillas Y bueno, alguien que se tiene que reír de esa persona, de ese participante O de ese participante que no le sale tan bien la... Porque ese que hizo la pelota, por ejemplo Con la... El juego con la pelota estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno Hubo otros, por ejemplo, que... Que hicieron como una especie de... De... De cuadro folclórico Reversionado Que me gustó también Y no quedaron, por ejemplo Bueno, en fin Hay varios ahí que están... Están bien, pero no quedaron Y otros que ya son figuras repetidas Porque pasaron por todos los canales Como lo pudimos ver en el informe Así que la verdad, para mí es una decepción ¿Qué quiere que le diga? Es un tremendo... Tremendo fraude Bueno Te hemos contado todo esto Y tenemos mucho más para contarte seguramente, ¿no? Este... Lo que pasa en... El cocktail en... Argentina Cocktail en fraude argentina, le diría yo Bueno, en fin 12 de mediodía 49 minutos en todo el país ¡Gracias!